¿Qué es el proyecto que traemos? Muchas gracias padre, yo soy Sergio Cuquejo, soy músico, ingeniero de audio y actual director del Teatro Municipal Ignacio Apani. ¿Desde cuándo Sergio estás con el Teatro Municipal? Desde agosto del año pasado me encomendaron esa hermosa tarea, porque por primera vez en la historia un músico asume la dirección del Teatro Municipal. Y eso tendría que ser, ¿qué pensaste? Claro, en esta parte sería musical, porque están en los teatros. Siempre son administradores, actores, contadores, son un montón de gente que a lo mejor está en la parte administrativa. Y a mí me toca estar justamente en la dirección artística del Teatro Municipal y este año por primera vez estamos programando desde el teatro, desde la dirección del teatro, eventos. Nunca el teatro tuvo eventos propios, es como que alquilás una casa. Ah, entiendo. O sea, son eventos privados siempre. Entiendo. Y desde este año estamos con esa iniciativa de crear. De que el mismo Teatro Municipal organice su sede. En diciembre, por ejemplo, tuvimos una temporada navideña donde la entrada es gratuita y se llena al público, disfruta y se transmite en varios canales. Justamente tuvimos dos conciertos, Navidad del Paraguay y Villancicos. Y luego seguimos este año con una temporada todo el año. Vamos a tener en Semana Santa justamente la misa criolla de Ariel Ramírez y la misa folclórica de Franco Anderete. Esa es argentina a la criolla, ¿verdad? Sí, sí. Es una maravilla. Una maravilla. Creo que incluso en el Vaticano, ¿verdad? Sí, se ejecutó el Vaticano. El Papa había pedido, ¿verdad? Justamente. Y en una de esas idas y vueltas se me ocurre retomar ese proyecto Marichel Sinfónico que lo habíamos dejado hace cuatro años por la pandemia. Nos tocó el cierre de todo ese año, en el 2020. Cuando eso, ustedes, Sergio, querían alquilar, entonces, ¿verdad? Yo estaba como... Porque ahora que me invité como... Sí, bueno, en realidad esta programación justamente la estamos haciendo como para llenar ese huequito de música cristiana que estaba ahí pendiente, ¿verdad? En el teatro nunca se hizo eso. El 8 de diciembre estuvimos con Gladys Garcetti también, un especial de la Virgen de Cacupé que nunca se hizo en el teatro. Este año, justamente por ser el mes de la Semana Santa, estamos en cuaresma. Entonces, esta actividad me parece interesante tener al mayor compositor de música católica con sus canciones más hiteras y a Marichel, que... Yo te cuento la historia de Marichel. Sí, sí, por favor. Yo me formé en México y las cosas de Dios. Casualmente, mi roommate, o sea, mi compañero de cuarto, era el hijo de Marichel, Fernando. Y yo tenía una fascinación con el padre, se llama Fernando también, Fernando padre. Yo admiraba mucho al marido de Marichel, justamente ya fallecido. Era un músico excepcional. Recuerdo que compré el mismo teclado, copiaba ciertas cosas. Mira cómo Dios me lleva a trabajar en la casa de Marichel, en el estudio donde mi mamá... Yo era fan de este maestro y yo me siento a hacer arreglos para Marichel, ¿verdad? Hicimos 32 discos. Y es como mi mamá musical y como mi mamá mexicana, ¿verdad? Ella me recibió en su casa, entonces yo agradecido desde el corazón. En la vida yo me formé musicalmente, pude formar una orquesta, tengo una orquesta sinfónica. Esta orquesta sinfónica el año pasado obtuvo el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Cristiana. Y tiene seis nominaciones en otras categorías y con otros artistas. O sea, es algo hermoso lo que está sucediendo en la industria paraguaya. Esta orquesta grabó para la serie Luis Miguel, por ejemplo. Grabó para Carlos Rivera, Armando Manzanero, para Jesús Arián Romero. Para un montón de artistas de sellos discográficos internacionales. Entiendo. Y para mí es un motivo de orgullo, ¿verdad? Porque no estoy yo solito ahí. Estamos un grupo de trabajo que está levantando la industria paraguaya y que está buscando la excelencia. Claro, claro. Entonces, esta orquesta va a acompañar a Marichel este sábado 9 de marzo. Imagínate. Claro, claro. O sea, como decía Luis Alfredo, es un sueño tener este nivel de músicos en un teatro que tiene 180 años, que fue el primer Congreso de la Nación. Un lugar histórico realmente. Claro. Era con artistas de primer nivel y con el mayor compositor de la música católica. Claro. Ahora, Luis, ¿se conocieron en México entonces ustedes? Yo lo conocí en la casa de Marichel cuando estábamos haciendo la preproducción, o sea, escogiendo las canciones. Ahí lo conocí personalmente y justamente ahí pegamos onda y empezamos a trabajar no solo con Marichel, con otras producciones, con sus canciones, canciones nuevas. Él compuso, por ejemplo, el himno de la Virgen de Guadalupe y eso se grabó acá. La orquesta y la voz de la Virgen de Guadalupe. Sí, se grabó acá. Grabó Lidia González. Ah, ya. Entonces, imagínate lo que significa eso, poder compartir desde, no sé, el corazón de Sudamérica para todo el mundo. Claro. México o Estados Unidos o España, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, que de aquí salga esa espiritualidad es impresionante a través de la música. ¿Y cómo hace, Sergio, para ir juntando justamente lo que vos decías, estos músicos así de renombre? Y, mira, realmente, como te digo, yo creo que Dios te lleva por donde Él quiere, pero al final después terminás conociendo a una persona que suma en tu vida. O sea, uno que lleva a otro. Claro. Y yo creo que estamos a tres personas de conectarte con alguien que vos deseas. Sí, sí, sí. Justo era el primo del hermano. Estilo Paraguay, tío, y al lado de la casa de cerca de una columna verde y luego. Sí, eso me pasó con Kiko Sibrián, que es el productor de Luis Miguel. Yo muchos años le escribía y no podía hablar con él. Y me escribe otro músico de Luis Miguel que se llama Alejandro Carvallo y me dice, me dijeron que en Paraguay se graban buenas cuerdas y yo quiero probarlas. Me dice, claro, con mucho gusto. Y vino y grabó y me dijo, esto le va a encantar a Kiko Sibrián, yo le voy a mostrar y te va a llamar. Y eso, te estoy hablando de hace cinco años, pero era la última vez que vino Luis Miguel. Claro. Y le hice escuchar y en el 2021 me llama, hola, soy Kiko Sibrián. ¿A qué modo le escribían? Me dijeron que en Paraguay se grababan buenas cuerdas y me hicieron escuchar y me pareció muy profesional. Y acá está todo cerrado y quería saber si tú podías grabar algunas cuerdas para Carlos Rivera, me dice. Carlos Rivera y José José, Carlos Rivera y Roberto Carlos. Era una cosa impresionante. Sí, claro que sí, le dije. Y así empezamos una linda amistad y a trabajar las cuerdas desde Asunción, Paraguay, con músicos paraguayos. La orquesta no tenía un nombre, yo junté a los mejores músicos que pude en ese momento. Recuerdo que fue en enero y todas las orquestas estaban de vacaciones. Entonces tuve que armar un grupo, un ensamble de cuerdas para ese menester. Y terminamos grabando álbumes increíbles nominados al Latin Grammy y que tienen, no sé, siete millones de visualizaciones. Una cosa impresionante que yo, en serio, no me lo esperaba. Claro. Conocer a esta persona, como decís, ¿cómo llegaste a esa persona? Claro, por eso. Y yo creo que fue Dios, ¿verdad? Encima es cristiano y el tipo está abierto. Es una persona que realmente conoce de la industria mundial. No solo un nicho, sino mundial. O sea, me da la oportunidad de mostrar la calidad paraguaya, mostrar los músicos paraguayos y de posicionarnos en una industria mundial. Y esta formación tuya, Sergio, ¿dónde comienza? ¿En México, dijiste? ¿O comienza antes por aquí? Yo empecé en la Universidad Católica cuando era muy chico, era el más chico del conservatorio. No veía. Sí, de la primera camada de la Universidad Católica. Y después estudié con el profesor Carlos Schwarzman. Yo estudié música popular contemporánea. Y él me preparó, se llama el sistema Berkeley, que es de música popular contemporánea. Y a mí me tocó, yo gané una media beca y fui a México, Fermata se llama la universidad. Y ahí conocí la industria porque es justamente el mercado más grande tiene México. Eran en ese momento 38 millones de habitantes y nosotros somos 7 millones en todo Paraguay. Y ahí solamente la Ciudad de México tiene 37 millones. O sea, tenía, ahora debe tener como 50. Y eso me permitió conocer el mercado, entender las industrias y capacitarme para un nivel profesional. Y luego tuve la oportunidad de estudiar en Hollywood, se llama Film Screen, Música para Películas. Y yo fui el productor musical de las películas más reconocidas del Paraguay, Siete Cajas. Ah, sí, sí, muy conocido. Y Los Buscadores. A Los Buscadores, sí. Los Buscadores grabamos, por ejemplo, a la orquesta por primera vez viendo la película con toda la orquesta enfrente. Entiendo. 65 músicos. O sea, como en Hollywood. Fue un sueño y una realidad después, ¿verdad? Claro. O sea, son cosas que Dios hace, son milagros que hacen. Claro, claro, claro. Yo recuerdo que mi papá ya falleció. Él me decía, vos tenés que hacer tu disco, me decía. Es la música más linda del mundo con una orquesta paraguaya. Sí. Y me decía, vos tenés que tener tu estudio de grabación. Tengo mi estudio. Vamos a orden. Sí. Y vos tenés que hacer, tenés que formar una orquesta, me decía. Vos necesitás tener tu orquesta. Y lo último que me dijo antes de fallecer, vos tenés que ser el director del Teatro Municipal. Los cuatro ya se están cumpliendo. Era un profeta. Claro, claro, claro. Increíble. O sea, como él, bueno, la visión de un padre seguramente, ¿verdad? Claro, claro. Y a lo mejor su oración, ¿verdad? Que él le pedía al Señor esas cosas, ¿verdad? Lo mejor para su hijo. Y yo en este momento, o sea, veo la mano de Dios en esas cosas, ¿verdad? Claro, claro. Veo milagros, ¿verdad? Cosas que antes nosotros soñábamos, ¿verdad? En la música católica, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ahora se están, que es una realidad, ¿verdad? Y bueno, nosotros justamente, este es el primer canal católico que nosotros tenemos y justamente estamos, nosotros siempre procurando difundir, ¿verdad? Todo lo que es la música católica, etcétera. Tenemos así muchos que utilizamos de otros lugares, ¿verdad? Y te felicito, padre, porque estás generando oportunidades y estás creando un mercado que el día de mañana va a ser gigantesco. Y el estar en las redes, eso ayuda muchísimo, nos posiciona en lugares increíbles, porque lo ve el mundo, no solo una región. Así mismo es. Entonces, eso para mí es importante. Te agradezco por el espacio también. No, por favor. Por dejarnos contar. Esto está abierto siempre, porque ustedes yo le digo a la gente, ¿verdad? En el sentido de que justamente tenemos que transmitir un poco, porque hay muchísimas cosas lindísimas. Así mismo. Luis mismo estaba diciendo, hay muchos coros, hay muchos jóvenes, etcétera. Y él daba algunos consejos, ¿verdad? Justo, seguir estudiando, seguir formándose y seguir difundiendo. Ahora una pregunta, Sergio, Cuquejo. ¿Qué tiene que ver el Monseñor Pastor Cuquejo, ya de feliz memoria? El Monseñor fue mi tío. Ah, tu tío. Sí, era primo hermano de mi papá. Ah, primo hermano. Muy allegado. O sea, realmente le queríamos muchísimo. Y claro, le decíamos papi. Así le decíamos. O sea, él se sonrojaba cuando le decíamos papi. Así. Está bien. Bueno, entonces, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Entrevistas. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñan de Yarañe. Y al mismo tiempo, invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra Fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la Palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Queridos amigos, estamos volviendo con más Ñan de Yarañe Entrevistas. Estamos con Sergio Cuquejo, ustedes ya escucharon una hermosa trayectoria. Y seguramente que Sergio ahí a la mitad nomás nos contaste, ¿verdad? De todo lo que significa esta hermosa realidad de tu vida también y de todo lo que estás haciendo por nuestro país. Con respecto al arte también, a la música, a todo lo que es el aspecto cultural. Y ahora con esta responsabilidad tan grande que es el Teatro Municipal, ¿verdad? Sí, un gran desafío. ¿Y qué es lo que vamos a hacer el sábado 9? Bueno, el sábado 9 vamos a pasar una noche espectacular, llena de música cristiana. De las mejores canciones de Luis Alfredo Díaz, que es el mayor compositor exitoso, por decir así. Canciones súper conocidas. Vamos a estar en un formato sinfónico. Con esta orquesta que le contaba antes, que se llama Spirit and Son Orchestra. Que es una orquesta bellísima, una orquesta sinfónica, una banda. Y en el mayor coliseo de la República, el Teatro Municipal Ignacio Apane. Acá, padre, te traje unas entraditas para sortear, regalar, ¿verdad? Mariché del Sinfónico, 35 mil guaraníes nada más. Es un precio simbólico para no regalar, ¿verdad? Porque realmente es un espectáculo así. Uno va a Londres, a Argentina, a Colombia. En dólares, te dicen. Claro, son 35 dólares, ¿verdad? Ah, sí, sí. Y estos son, bueno, 35 mil guaraníes. Un regalo para el pueblo, justamente. Nosotros de la dirección del Teatro Municipal pensamos mucho en el público. Pensamos mucho desde mi lugar, ¿verdad? En la iglesia, ¿verdad? Que necesita de repente mostrar este tipo de música profesional, católica, cristiana, ¿verdad? Entonces, muy importante lo que estamos haciendo. Y está hecha la invitación. Le esperamos el sábado 9 de marzo, 20 horas, en el Teatro Municipal Ignacio Apanel. 35 mil guaraníes nada más. Qué bien. Y este es un regalo aquí para nosotros. Entonces, después nosotros aquí ya ponemos los números también. Los que van llamando y me tienen que llamar a mí personalmente. A ver si le acepto que me acompañe. Está bien. Bueno, proyectos, Sergio. ¿Qué tenemos para proyectos así un poco de este año 2024? No te olvides una cosa que te voy a decir aquí ya en público y tenés que comprometerte. 2024, dedicado a María Auxiliadora. Así mismo. Algo tiene que haber de María Auxiliadora. Claro que sí, por supuesto. No, justamente este año tenemos una programación variada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tenemos 20 conciertos al año que va a producir el Teatro Municipal, que ya fuimos haciendo el Mes del Amor, el Mes de la Patria, el Mes de María, el Mes de Asunción, el Mes de la Guarania. O sea, tenemos un montón de proyectos, además de formatos sinfónicos. Nosotros lo llamamos así. Formato sinfónico, que sería el formato grande. Formato mediano, que sería una noche en el Teatro Municipal. Por ejemplo, Ñandellana, Ñeco, en su Ministerio de Música, una noche en el Teatro Municipal. Ah, entiendo. Después tenemos formatos acústicos, que son más chicos, por decir así. O sea, un piano, una guitarra, como un amplac y una voz. Y eso lo llamamos conciertos acústicos. Ah, ya. Son distintos formatos para, de repente, esa diversidad de público que tenemos. A veces uno quiere escuchar jazz, otro quiere escuchar música cristiana, otro quiere ir a una ópera. El día de mañana estamos pensando también tener un elenco de ópera, ¿por qué no? Cuesta mucho nomás, ¿verdad? Es muy costoso, pero empezar... Económicamente hablando. Económicamente, sí. Empezar con este tipo de eventos populares nos va a ayudar. Pero hay, Sergio, valores para óperas. Sí. ¿Tenemos? Tenemos para música clásica, ópera, zarzuelas, claro que sí. O sea, que lo que nos faltaría son recursos. Recursos y también quiero trabajar un poquito la parte teatral, ¿verdad? O sea, siento que el Teatro Municipal tiene muy pocas obras que deberíamos potenciarlas o a lo mejor a los elencos, apoyar más elencos teatrales, ¿verdad? Hoy en día el Teatro Municipal tiene más formatos musicales porque los músicos vienen con su proyecto y tienen conciertos y compañía. Después está la parte de danza también, que tenemos el ballet municipal que es increíble, que maneja el maestro Miguel Bonin. Y, obviamente, tenemos también academias que, de repente, que son más profesionales, presentan espectáculos temáticos. Y nosotros queremos hacer, obviamente, todo tipo de estilos, todo tipo de géneros y abarcar todas las artes, ¿verdad? Eso es muy importante. El Teatro Municipal tiene no solo la sala principal, tiene dos salas importantes, que es Baudilio y Alió, donde actualmente ensaya la OCA, pero es una sala para cien personas, por ejemplo. Entiendo. Y el Jacinto Herrera, donde trabaja el ballet, que también es una sala para cien personas, para hacer conferencias, masterclass de danza, de música, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Y desde el año pasado tenemos el Café del Teatro, donde uno puede, después de una obra o de un espectáculo, salir a cenar o quedarse a tomar un café. Entiendo. Es muy importante eso, ¿verdad? O sea, en el centro histórico de la ciudad de Asunción. Ahora, Sergio, ya que vos conoces mucho de todo lo que significan los teatros, etc. Si tenemos que comparar un poco los teatros, no sé, Francia, España, Italia, ¿qué tal, cómo andamos? ¿Cómo es por ahí? Nuestro teatro es bellísimo. ¿Cómo es por ahí? ¿Cómo estamos por aquí? Nuestro teatro es bellísimo. Yo me puse, ahora que estoy metido en el teatro, a ver la historia y me di cuenta que fue el primer Congreso de la Nación. Tiene 180 años, esa piedra fundamental que todavía está ahí, se llama Patio Norte. Ah, sí. El teatro va a cumplir como teatro nacional 170 años. Después se convierte en teatro municipal, ¿verdad? Ya, ya, ya. Además, toda la riqueza histórica de esas paredes, cuántas obras pasaban por esos lugares. Es como pensar en Londres, el Roger Albert Holt, como pensar en el Colón de Buenos Aires, como pensar en el Bellas Artes de México. Bueno, ese nivel. Claro. Es nuestro teatro nacional. Sí, sí, sí. Ahora lo administra la municipalidad, ¿verdad? Pero que justamente, imagínate, después de 20 años se pudo reparar el aire acondicionado con esta administración. Claro. El foyer, 15 años de compuesto en aire, ahora se arregló, quedó precioso. Uno ya entra y disfruta ese ambiente de teatro. Esa es mi experiencia y eso es lo que yo quiero que la gente disfrute. Claro, claro. Generar cultura, generar esas ganas, ese vicio de ir al teatro y decir, amo lo que hace el teatro municipal o amo la programación del teatro. Y luego, seguramente, va a ir creciendo la otra parte, que es la parte económica, ¿verdad? Que ahora estamos organizando eventos gratuitos, pero obviamente yo quiero hacer, por ejemplo, membresías para que la gente, no sé, pague 30 mil al año y tenga acceso a todos los espectáculos que organiza el teatro municipal, por ejemplo. O tener los palcos, que son bellísimos. Lo que es la platea también es muy linda. La acústica es bellísima. Estamos trabajando también en un proyecto acústico para que cada vez suene mejor. Claro, claro. Entonces, todo eso lleva tiempo, ¿verdad? Pero las ganas y la cuestión están. O sea, lo que estamos haciendo. Ahora, decime un poco con respecto a, por ejemplo, ballet, no sé, de Villa Liza, de Lambaré, etc. ¿Esos también así pueden participar ahí? ¿O esto inclusivamente es a nivel de asunción? Sí. Lo que busca el teatro es justamente apoyar a Lencos profesionales. Ah, profesionales. Como es el mayor coliseo de la República, le decimos, ¿verdad? Es un lugar muy emblemático que tenemos que cuidar en todo sentido. Claro. No cualquier cosa también. Claro. O sea, no... Agarrar una buena programación, digo, ¿verdad? Entiendo. Y tener profesionales del arte, ¿verdad? De la música, de la danza, del teatro. Eso le da otro valor al teatro. Claro. Como edificio, como cultura. Sí, sí, sí. Cuidar eso. Eso es más bien. Ese es mi trabajo, ¿verdad? Sí, muy claro. Y hacer crecer. Hacer crecer y que la gente conozca el teatro municipal. Y que la gente ame y verdaderamente se comprometa también con eso, ¿verdad? Con nuestra cultura que necesitamos tanto. Bueno, Sergio, ahora queremos hacer un último mensaje y sobre todo esta invitación. Yo ya tengo aquí las entradas. Tengo cinco, me tienen que llamar, ¿verdad? Mi número. Ahí luego ya van a poner enseguida el numerito. Que me acompañen para este sábado 9, que vamos a estar todos ahí desde las 20 horas con Michelle Sinfónico. Marichel. Marichel. Bueno, lo que yo le puedo decir desde mi experiencia como músico, como cristiano, como profesional, produciendo artísticamente, es que la medida de tus sueños es la medida de tu éxito. Si vos soñas en grande, tu éxito va a ser gigantesco. Entonces, no pierdas la esperanza. O sea, sé perseverante. Todos tus proyectos, encomiéndalos a Dios. Y yo estoy seguro que tarde o temprano tus sueños se van a cumplir. Eso le digo a los jóvenes, a los ministerios, a los músicos que tienen sueños, tienen anhelos. Claro. Y a todos nosotros que somos como más viejitos también. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Y así entonces vamos concluyendo el día de hoy este programa. Y en de llara, y en entrevistas. Y les dejo, como siempre, la bendición del Señor que descienda sobre todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que Dios les bendiga a todos. Y gracias a vos. Gracias, Padre. Bueno, maravilloso. Gracias.